Y qué poco queda ya. Madrid se prepara para la Navidad con una oferta increíble. Más de 200 actividades hasta el 6 de enero. Habrá un gran salón de baile, el aire libre y una cabalgata de reyes adaptada a personas con discapacidad visual y auditiva. Este año, además, las carrozas de sus majestades de Oriente estarán diseñadas con las propias cartas de los pequeños que los niños de Madrid escriban en papel mágico. La Navidad siempre vuelve y este año tomen nota porque llega cargada de novedades, de arte y cultura y de mucha magia. Por primera vez en España, Crystal Palace. Se trata del nuevo espectáculo de la compañía francesa Trans Express. Es un espectáculo de gran formato que transformará el puente del rey en un gran salón de baile. El broche de oro lo pone el 5 de enero la cabalgata de reyes, que será accesible y participativa. La cabalgata de reyes será audiodescrita en directo para los niños y niñas con discapacidad sensorial. En la Galicia de Cristal, en el centro-centro, este año se expondrán las nuevas carrozas de los reyes magos en el marco de una granación participativa. Antes, durante 15 días, Madrid y sus 21 distritos serán invadidos por espectáculos en sus teatros y centros culturales. El Circo Price o las marionetas del Fernán Gómez se suman a los más de 40 programados, actuaciones musicales en iglesias y en los balcones de la Plaza Mayor. Porque queremos, por encima de todo, siga siendo esta fiesta de Navidad la fiesta de la magia. Y habrá Belénes en el Palacio de Cibeles y en la Puerta de Alcalá. En la Puerta de Alcalá situaremos dos nacimientos, dos de Murillo y de Maíno, que serán dos, como digo, en colaboración con el Museo del Prado y con motivo de sus 200 aniversarios. Regresan también la Feria Internacional de las Culturas y el Concierto Benéfico del Teatro Real. ¡Gracias!